Bien, lo quiero escuchar ustedes. ¿Está la dupla? Ya, la dupla sobre San Paoli. Este pelado es más antiético que... Se fue de Chile y lo tenían de rehen los pobrecitos. Escusa, excusa para irse para el Sevilla. Se fue al Sevilla, ahora capaz que no tengan de rehen en España. Este pelado es antiético. El entrenador es muy bueno, pero como persona es muy simpático. Bueno, este hombre en estos momentos está en boca de todo. Tanto en Chile como en Argentina. Sabemos que tiene opciones de dirigir la selección. Y a mi punto de vista, creo que sería bueno para él. Y también para la selección argentina que viene con un declive futbolístico de hace un tiempo a la fecha. También quiero decir que para mí no es antiético, puesto que yo lo haría. Si a mí me llamaran para dirigir la selección chilena en el trabajo que estuviera, yo dejo el trabajo votado y lo haría. Y como creo que lo haría gran parte de todo Chile. Bien, ahí está la dupla con sus conceptos, dos muy distintos. A uno que sí está reñido a la ética y el otro, el gordo y el flaco. El gordo y el flaco, esta dupla que algún día voy a conocer. Y el otro dice no, boom. Le pasa en el buzo y va a ir a dirigir que es lo que yo también creo. A San Paoli le va a dar lo mismo esto. Ni siquiera se lo va a cuestionar. Gracias.